Yo y mi guitarra Es una historia que yo hice de un compañero que sufría de amor y le está cantando a su guitarra Vamos a ver le está cantando a su guitarra y a otro amigo Vamos a ver como sale Mi amigo Yo y mi guitarra disipamos con canciones las penas de un mal amor y brindamos por aquellas las que rompen corazones sin ninguna condición Él pidió que le cantara una canción que le gustaba que hasta a mí me hizo llorar pues en ella recordaba a la mujer que tanto amaba y que con otro se marchó ya no volvería a creer ya no volvería a caer en las garras del amor de ella yo me olvidaré si fue en busca de otros brazos hay que la perdone Dios botellas botellas sirvan más botellas y brindemos por aquellas que nos hicieron sufrir que en el mundo hay más mujeres que nos quieran más que aquellas y ya podemos reír ya no volvería a creer ya no volvería a caer ya no volvería a caer en las garras del amor de ella yo me olvidaré si fue en busca de otros brazos soy que la perdone Dios mi amigo yo y mi guitarra uuuh brava ya no volvería a caer y no volvería a caer